La segunda parte, como veis hemos invitado a participar a parte de los ganaderos que participaron de los actos taurinos celebrados el pasado mes de agosto durante nuestras fiestas mayores. Agradecemos la presencia de Félix Ospoz, de Fuentes de Ebro, Zaragoza, a su lado José Vicente Machanruses, de Picasen, Valencia, a los dos invitados que han participado de esta primera parte del acto, José Joaquín Diago y don Antonio Miura, a mi derecha, mi amigo y ganadero joven, Marc Príncep, del Llegario del Granil, y a la vez que tenemos que disculpar también que no están aquí los ganaderos Fernando Mansilla, de Ullecona, y Fernando Machancoses, de Cheste, que por motivos profesionales, ambos, no han podido venir a este acto a pesar que me han dicho que nos hubiera gustado estar aquí con nosotros. Bien, esta segunda parte la queremos dedicar más a lo que nosotros más conocemos en nuestra zona, que es el festejo popular, el toro a la calle, el toro a la plaza, y por tanto, por eso, que hemos invitado a participar también a los ganaderos que, como he dicho, han participado en nuestra fiesta mayor este pasado mes de agosto. Como sabéis, los actos caurinos de nuestra población este verano iniciaron los actos con un gran bris, organizado por la Peña Caurina, que celebramos el día previo al inicio de la fiesta mayor. Dos días después, el sábado, día 3 de agosto, empezamos ya los actos con el típico toro de cuerda por las calles, el toro de nombre Rambo, de la ganadería de Fernando Mansilla. Ya a partir del lunes siguiente, al inicio de las fiestas, empezaron ya las tardes de toros, nuestra plaza de toros, ya con las tardes, en primer lugar, de José Vicente Machancoses, la segunda tarde estuvo a cargo de su primo, Fernando Machancoses, la tercera tarde la echaron los hermanos Príncep de Ligayo, y la última tarde, y novedad este año, una tarde organizada por la Peña, y en la que tuvimos la presencia por primera vez en nuestro pueblo del ganadero de Fuentes de Oro, Pelíosco. Por tanto, estas fueron las cuatro tardes de vacas que realizamos este año. Y así, para poner un poco, para empezar esta segunda parte del acto, sí que yo me gustaría leeros, en todo caso, la crónica de cada una de las tardes que se nos... sobre un grupo de aficionados que hay en nuestra zona, de forma voluntaria y aficionados, como digo, de la fiesta de los toros, vinieron a participar activamente de nuestros actos taurinos y nos hicieron sus respectivas crónicas de las tardes que vivimos aquí en el pueblo. Por tanto, yo voy a leer, a dar la lectura de esta crónica de la tarde, de cada uno de vosotros, y después ya entramos al debate de cómo lo visteis vosotros como ganaderos y qué tipo de animal trajisteis aquí a nuestro pueblo. En este caso, la primera tarde, como digo, fue a cargo de José Vicente Machancoses, que ya era, si no me recordo mal, el cuarto año, el tercer o cuarto año, el tercer año, que participabas de nuestras fiestas, y la crónica que nos hicieron nuestros amigos fue esta. Primera tarde de vacas en la localidad de Boday, cuando el ganadero José Vicente Machancoses, que acudió para la ocasión con un coro de animales variado, jóvenes y veteranos. La primera parte fue de más a menos, empezando con la licantina, la número 42, la más completa de la jornada, trabajó el banco y el tablado, se levantó en varias ocasiones en las barreras, y acudió a todas las rodadas, todo ello con transmisión y peligro. La siguieron Pagadera número 71 y Estrellita número 97, animales más jóvenes, a los que se les notaba que tenían pocas salidas, cumplieron en su lidia, acudiendo a todos los pites y tocando algunos de los obstáculos. Artista, la número 69, fue la siguiente, trabajó los obstáculos pero sin transmisión, y fue a menos. Jabalina, la número 40, estuvo bien por abajo, donde intentaron meterle alguna anilla. El macho de la carne fue furioso, marcado como el 89, poco que destacar, un par de golpes en el banco, y en barrotes sin más. En la segunda parte destacaron las vacas más veteranas, ruidosa al número 51, acudió incansable de todas las rodadas, modista con el 82, joven res que salió muy brava, aunque se acadenció cerca de Tóriles, y no quiso saber nada. Bandovera fue muy brava, fuerte por el suelo, acudió a todo, y dejó buenos remates en barrotes, como Rebovera, marcada con el 145, que estuvo similar a su hermana, pero sin acabar sus acciones en barrotes. Y para cerrar la tarde, salió Semillana, la número 30, vaca que parecía que iba a hacerlo todo, porque se levantó rápido en barreras, pero terminó acadenciada en la puerta de Tóriles, y tirándose en varias ocasiones en las barreras para huir. Por la noche, se voló un toro capón, que puso el punto y final a una tarde entretenida del ganadero de Picasen. Esta fue la crónica, José Vicente. ¿Compartes esta crónica? Buenas tardes a todos, muchas gracias por contar con nosotros más. Sí, también la tarde estuvo bien, no acabó de romper con el primer año, y los animales que me has contado hicieron eso. Sin embargo, por ejemplo, en la primera parte, aquí estuvieron flojas y pocososas, sin embargo, han terminado muy bien. Han estado bien en las últimas. En el tema de la temporada, han carenciado también, que era la primera salida del año, nos guían, son animales jóvenes. y las otras salidas. Sin embargo, una de las que más me ha gustado este año es la modesta número 82, que ha terminado. De las tres actuaciones de nuestro pueblo, evidentemente, llegar al boom que me presentó la primera es complicado, pero ¿cómo lo ves? Bien, hay que luchar para eso. Se lucha, pero es posible eso y superarlo. El límite es superar esa tarde, porque aquello fue una tarde para recordar. Y además de parar algo ahí, como se dejó en la segunda posición, en las ferias, ahora vamos a luchar por la primera. Recordamos esto, evidentemente, lo que comentábamos en el centro, que la tarde que supuso el debut a nuestra plaza fue la que conseguimos, en este caso, nuestra comisión de toros, quedar segundos como la mejor tarde de toros de las tierras del euro en el año 2016, 2016, creo que no, 16 o 16, no por todo ahora. Pero se lo sigo, fue la primera actuación en la que participaste a nuestro pueblo. Pues bien, seguimos adelante, en este caso, con la que fue la tercera tarde de vacas, en este caso, fue a cargo de los hermanos Prince, saltamos la segunda tarde, porque ya digo, por motivos profesionales, no está con nosotros Fernando Macharcos, y por tanto, saltamos a la que fue la tercera tarde, en este caso, como he dicho, de los hermanos Prince, que ya era también unos cuantos años los que lleváis viniendo a nuestro pueblo, y así, decían nuestros compañeros sobre la crónica de lo que fue la tarde de los germans Prince. Seguía la semana taurina en Goday, esta vez, con la ganadería de Hilario Prince, que trajo para la ocasión un corro formado por 13 heradas y un trenas que dejaron la tarde entretenida con buenos detalles. Salvo el macho y un par de hembras que no terminaron de romper, el resto de hembras estuvieron a un buen nivel, algunas siendo mejores por abajo y otras trabajando los obstáculos con codicia y transmisión. Animales jóvenes que se arrancaban fuertes a los pites e iban con todo, igual que en los obstáculos. Destacaron, entre otras, una burraca marcada con el número 75 siendo muy completa tanto en los obstáculos como por el suelo. Otra negra marcada con el 80 que se arrancó a mil a los pites a de los aficionados. Una colorada con el número 2 que también tocó los obstáculos con transmisión. En la segunda parte, la número 87 y la número 86 estuvieron bravas y rápidas en las rodadas. Y Dinamita, número 76, dejó un buen detalle al tirarse por la parte trasera del banco a Forroyo. Por la noche se voló un toro que dejó buenas arrancadas y un par de subidas al tablán. Marc, lo compartes? Buenas tardes a todos. Especialmente a Eduardo Miura por venir a una cierre Antonio Miura por venir a unas tierras tan taurinas y a veces tan olvidadas como son las tierras de hoy. Comparto la crónica? Pues sí, a pesar de que las crónicas pueden estar hechas de alguien que lo vea diferente. Porque los ganaderos a veces vean los animales yo no sé si es que los veo como una maigría de ganaderos, pero mucha gente pues no los ve como nosotros, ¿no? Para mí esas patas como Bogal y Fuegos así pequeños la verdad son muy importantes porque ya lo he puesto muy bien en la crónica y que nos presentamos con el a las lutereras que antes de empezar la tarde incluso tenían miedo porque se los iban a comer y al contrario las vacas tuvieron tuvieron mucha, mucha cantidad a la baja sobre todo y la verdad me gustaron. El toro la verdad fue muy malo y el embolado pues sí, subió al tablado y estuvo bastante bien. Y nada. Como bien saben ustedes en la familia de Hilario Prinsett los hermanos Prinsett siempre se dan a conocer a la gente como aquellos ganaderos ganaderos que son aficionados al mundo del toro y que tienen un porral con vacas evidentemente lo que les interesa en este caso es más que nada tirar adelante como afición que tienen en concreto al mundo del toro. En el caso de Guadal ya son cinco años si no me acuerdo mal los que vienen participando de nuestras fiestas y la verdad es que a cabo de los años cuando van pasando los años van conociendo la plaza van conociendo al tipo de animales que nos gustan que nos gustan aquí o que queremos aquí en Guadal evidentemente esto hace que las tardes cada vez se intenten hacer más completas desde el primer año que vinisteis a Guadal hasta ahora como habéis visto el cambio que se ha formulado aquí en este pueblo a la parte como estar en la ley hasta ahora bueno pues el primer año nosotros vinimos con vacas más contrastadas la picaraza y bueno vacas pues al momento porque las vacas no siempre están igual nosotros la ventaja que tenemos por contrario de los ganaderos que se dedican a la línea ordinaria que nosotros tenemos la ventaja que los animales nos vemos muchísimas veces y les damos muchas oportunidades incluso a veces demasiadas pero eso sí que es una ventaja y el cambio que habéis hecho vosotros aquí en Guadal pues siempre ha sido en general todas las tierras del Ebro siempre se han hecho cambios a cosas muy positivas vosotros habéis mejorado muchísimo porque es un pueblo muy pequeño y habéis traído ganaderías como Félix Oskos Fernando Machancoses Vicente Machancoses y hay muchos ganaderos que podéis traer más y la verdad que pues sí como ya te digo como la mayoría de pueblos están mejorando mucho y la cuarta y última tarde este año pudimos organizar una cuarta tarde de vacas organizada en este caso por la Peña Carolina a la Sierra también fue uno de los actos dentro de los actos que hemos venido organizando este año dentro del 15 aniversario de nuestra Peña la última tarde como he dicho este caso vino Félix Oskos de Fuentes de Ebro Zaragoza y fue como he dicho el día de la Peña Carolina la Sierra que para este año ajustamos por una ganadería que no de fragor ofreciéndonos a todos los allí presentes una tarde muy entretenida formada por un corro mayormente de animales jóvenes a partir de aquí la crón que no se hicieron novillas de la casa todas del guarismo 5 dejaron buenas actuaciones siendo bravas al trabajar los obstáculos acudiendo a todos los cites con transmisión y levantándose la mayoría en barreras también se soltaron tres vacas con el hierro de Meiglin más veteranas pero dejando buenos detalles las dos primeras en los obstáculos y la tercera por el suelo faltó que se metieran más con ellas por abajo para que terminaran de sacar todo lo que llevaban dentro por último salieron Sardinera con el número 228 que dejó un par de arrancadas buenas pero como las anteriores les faltó que la rodaran más Moropato la número 202 Vaca que dejó una gran actuación en Godal yendo de menos a más trabajando todo con alegría y transmisión y levantándose unas 15 veces en las barreras ovación para la vaca al igual que en la mayoría de sus hermanas al ser encerrada el macho de la tarde también cumplió dejando algún remate en barrotes y poniendo el banco patas arriba tanto fuese que lamentablemente el banco ya pasaba mejor vida no lo vamos ni a reparar por tanto esto es la crónica que se nos hizo por parte de este grupo de aficionados que están haciendo una labor para vosotros impellorable a nivel de nuestras tierras y Félix compartimos una crónica ¿qué tal? buenas tardes me lo agradece el poder estar aquí y compartir y estará hablado con Antonio con vosotros bueno la crónica yo no no suelo leer las crónicas tenemos una mala suerte que son 20 crónicas al año durante varios días de Navaca durante las crónicas y las de la vaca entonces estar pensando en las crónicas pues bueno las lees y ahí están yo tengo una enganchada con una crónica a veces hay gente respetuosa que nosotros somos ganaderos que nos hemos dedicado a los festegos populares que lo hacemos con todo el cariño del mundo y hay gente que pues bueno se abre una página web un blog y se cree y hay gente que lo hace muy bien yo aquí en la literatura del Ebro siempre compartimos opiniones después de que acaban las vacas y demás y aquí en esta zona yo desde que empecé a venir si es que me tiene mucho precio ha sido presente para bien para menos en la casa han sido en ninguna red y que han visto luego abro con ellos y acabo el que ganan de drogas un poco es el ganado del festejo popular no todos días a las 100 la realidad de vida tienen una crónica que no tienen más pero no está por desgracia tiene 20 crónicas en el año si son malas ya están pero bueno las aceptas fue una tarde entretenida hablamos con vosotros que tipo de horario que trajeramos trajeramos a los joven trajeramos vacas forasteras que ya tenemos nosotros cuando somos de casa que tenemos aquí y creemos que eran adecuadas para este tipo de plantas y luego un par de vacas con otras prestadas que hablamos pero bueno evidentemente quería mostrar que ganó a los joven porque el veterano es un artista y así lo importante es lo que haría a los joven y la verdad que fue una tarde detenido yo no sé si bueno a mi me gustaría a mi me gustaría comentar con don Antonio Miura algo que han hablado muy interesante que es que tienen muchas oportunidades los animales de ganado de coro de la doña valenciana también ganado de autóctono que salen 10, 20 veces al año también tienen sus exigencias y demás de todo eso pero sí que es verdad que ustedes tanto en los tentaderos como en las corridas de los modelladas el animal solo tiene una oportunidad yo he escuchado hablar a don Fernando Guadri alguna vez de que incluyen muchas cosas incluso en tentaderos cuando hay una hiena cuando hay un tentad Guadri muchas cosas del tiempo muchas cosas muchas cosas que pueden incluir es así en lo que a usted que hay cosas digamos ambientales o que se escapan afuera de lo que es sucesivamente ganadero que pueden incluir el comportamiento de los animales totalmente vamos en el tiempo nosotros que tenemos el llamado nosotras que es levante un día de levante para que cae para lo que sea no te pongas a pasar porque está torrenado loco y estamos revolucionados te está como un levante pues aparte del aire que no te deje es que los animales son indudablemente te influye te influye el tiempo los mismos de la tercera como al torre la torre de torre te influye el tiempo el agua los cambios todo eso le influye y ellos nada más que tienen una oportunidad yo que no tengo un puesto lo puesto y cuando es por abajo no se lo lo iba a preguntar por abajo que es lo que significa trabajar bien por abajo y si siempre he oído que siempre la primera vez es peor que cuando ya una vaca sabe a lo que va ¿no? la novata como de la primera vez que sabe es peor para la vaca es mejor cuando ya conoce o lo pregunto vamos vamos eso es yo siempre he puesto un ejemplo para explicar lo que somos una escuela de fútbol tú te vienen los chicos venga yo tenso delante del centro y defensa tal tal y al final conforme van subiendo las escalas infantil cada vez de juvenil por hechuras por taleza por picardía por formazón por valor pues van siendo mejores o peores como otros en el camino nosotros lo que tenemos claro es que los sementarios van a la tinta o en elirio como que la ganadería de Lidia y las becerras se torean todas no las echamos al caballo por el problema de los pitones porque claro nosotros cuando tenemos que trabajar los festegos populares no tenemos una vaca con cara que ataca esta forma así no lo podemos hacer de otra forma ¿no? y lo que sí es verdad que con el tiempo nosotros vamos colocando a las vacas donde mejor nos dicen ellas que trabajan por lo menos en mi casa lo que sí por ejemplo que mi padre nos enseñó a mi hermano y a mí que una ganadería tiene que tener el corazón el corazón no es el sustento de la bravura de la codicia de querer investir de querer coger de la aguantar ante la la adversidad ¿no? y que durante un año y diez años de su vida suben al camión se recorren cuatro horas de camión bajan un corral que muchas veces es una porquería tienen que investir la cargamos cuatro horas de camión y a lo mejor está esperando el cerro ¿eh? para qué tal y así durante diez años ¿no? entonces lo van a dar los sistemas populares pues sí les damos muchas oportunidades pero también se nos quedan muchas en el camino golpe esto yo lo que quiero una barca una rodilla la primera vez que la se hace porque o antes la probáis lo que a la proba vamos a ver o sea no en la tienda ya independiente la tienda la tienda es donde ahí va a ir dejando va a ir dejando lo que quiera y luego vamos a intentar pero ahora por ejemplo aquí cuando trae si viene ha hablado de novillas ¿no? de la la utrena esa es la primera vez que se ya hace la vez eso es eso es lo que yo hombre que es lo que yo que es lo que porque nosotros me vendían una vez vacas para recortadores bueno ahí a Zaragoza ahí ahí a Zaragoza vinieron hace unos años vinieron una cuanta de vacas y claro digo hombre el animal que se no sabe ella va al principio a todo pero y esto es lo que yo quería saber bueno pues si nosotros mismos las hacemos más o menos como como escorbo no un caballo pero si las sentamos primero en muleta y después pues ya las va sacando en plazas y a medida que se van haciendo más vacas claro ellas ellas hay que ver cómo cambian de carácteres incluso vacas que son muy buenas el primer día el segundo día no tienen nada de movilidad y algunas que no han sido tan buenas van a mejor cambian muchos carácteres los animales nunca sabemos de dónde nos da nada bueno pero si es cierto que la produra es muy importante que lo que dice el hombre pero la primera vez que la hacía es lo que iban a hacer aquí ella la ha probado antes lo que hizo antes o no lo de habla de es que no sé lo que es por abajo lo de la pero no es que me ha sorprendido lo de estaba bien por abajo es que no lo he visto que no lo he visto nunca ya que tengo la oportunidad pregunto ¿sabes? y entonces lo que yo digo es hacer que esa no vi ya esa es la primera vez que yo aquí lo que era trabajo de abajo o hasta vosotros esos niños de aquí se lo había hecho para que ella ya supiera un poco por dónde van los tipos independiente de que la torre y la cesta y todo pero un premio la hacéis ante un premio de lo que le va a venir después ahora ya va ya me he enterado yo de que hay una orientación hombre por ti me creo que la competencia yo te digo que tengo que hacer una orientación lo que nosotros yo creo que todos sabemos lo mismo es un poco la tienda en sí la que hemos todas las traigidas pero después antes de salir por lo menos yo la primera vez no nos vamos a poner a cerrar en casa les damos un poco de no enseñar así lo guiadas de lo que les pegáis lo que van a poder hacer después lo que usted se le viene tantas veces por arriba por abajo lo que ya han trabado por abajo no han trabado los hombres lo que era de llegar ahí el barco y vamos el barco dicen que llegaba más en el barco y han subido porque los niños subidos al barco pero los otros lo que se refiere por arriba es a la forma de la expresión de trabajar los sustanos la forma por abajo es cuando la recortan la pie mete la carne abajo sigue algún cortador hasta el final llega a metro y medio y aquí esto tiene ya mucho malo que te espera y el lógico por ejemplo una de las las vacas que antes lo hemos estado hablando que todo el mundo la conoce aquí la noche ha dormido el día el día que la probamos se corta cerrada más nada no pudo ser todo el mundo a los 15 días la llevamos a una plaza y sin saber del santiguante de santiguante cuando salió de santiguante pero esto es de santiguante por lo que te podría que no es 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 yo también que es antiguo con algunos que van a ir y digo que no es antiguo me perdón me puede quedar conmigo pero bueno no solo no es es muy complicado es un trabajo con lo que tenemos aquí es un sopro es muy complicado pero si están con animales que no saben cómo te van a relacionar cómo van a tener el día cómo hacen este viaje o que no se encuentra bien por lo que sea la sentada o más el piezo del día anterior la alimentación o el viaje son animales y le repercute después porque no se está mal nosotros nosotros lo haces es muy incomodado pues si no es que estaba eso como la verdad me vaya a perdonar pero es que no he visto nunca no he visto y entonces pues ya pues esto es un problema que me entero por lo menos cuando lo digan ya me estoy haciendo la idea por eso es que nada tú sí gracias gracias yo sí que quería hablar varias cosas con los ganaderos porque hombre desde yo desde que era niño viendo pasar los pueblos debajo del balcón de nuestra casa con muchos pueblos de esta tierra y la comida valenciana donde yo creo cuando eran tardes de vaquillas todo el mundo los niños las mujeres mayores todos los vecinos en el centro del barrio con que la vaca pasara por las calles y se paseara por el lindo pues tenía suficiente con verla por la calle ya era suficiente una tarde de vaca en una calle sin embargo desde unos pocos años en esta parte hay una exigencia impresionante para los ganaderos en cualquier recinto ya no solo en un concurso de supuestamente van a darme por el vaca y demás y es otro tipo de trabajo sino en una calle en cualquier recinto en un barrio de las patas se exige que sean bravas que rematen que acudan a todos los recortes que sigan que vamos a exigen una barbaridad como en el mejor de los concursos no sé cómo ven esto y cómo se están adecuando los ganaderos a estos cambios tan importantes porque antes claro no tener una punta de vaca no valía quizás para los concursos pero sí para las calles que tenía su movilidad y la gente pues siempre tenía con ella pero es que hoy en día prácticamente es una exigencia tremenda como en cualquier concurso y en cualquier calle porque todo sí que es verdad sí que es verdad sí que es verdad que que hay unos años aquí se le están exigiendo a Puyol el otro día no sé ahora con uno y va a existir en un salón que cante jotas y va a decir malentado y cae en un ajote y cae todo con la boca viva porque ya no sabemos lo que hacer con la boca la verdad que se le está exigiendo a los animales cosas importantes además con ahora hay gente que le hacen mal las cosas a las vacas porque a ver todos que vamos por los festejos populares hay gente que le hacen bien a las vacas las cosas para hacerlas subir rodarlas y hay otros que era para para matar a los muchas veces se nos cargan vacas por no hacerlas por bien y el problema que estamos viendo es que de aquí a unos años o sea lo que no es comprensible que en una tarde de dos horas y media de vacas por once vacas y un macho estén tres tíos moviendo a las vacas yo no sé a qué aspirar o sea que ahí tenía que haber veinte personas o diez recortando o saltando otro al final lo que estamos haciendo es la falta de afición de participación de la gente echarlo a las vacas o sea las vacas tienen que hacer todo tienen que subir cantar y ahora últimamente estos ingenieros de actividad de mesa que me gusta llamarlos que son muchas veces los que son los que conocen esto que hace una etapa de cosi porque me han inventado esto ¿no? no la vaca ha hecho un detalle la no sé qué vamos a ver pues es que hay tres tíos en la plaza uno llamándolo a dos metros de altura por el costado de la pirámide que se pega con los pechos el otro y ahora lo que le decía a los recortados este año se han dicho mucho digo oye que la vaca puede vestir a uno a dos a la vez la vaca no se puede partir ¿no? entonces yo veo que a los ganaderos nos están metiendo una presión fuera de lo normal y al final llegamos un momento que vamos a los sitios intentamos hacer mejor o sea intentamos hacer lo mejor posible pues llevar el mejor ganado de cosi pero cuando nos vamos de allí intentamos cerrar el kiosco y decir mañana tenemos que ir a otro sitio ¿no? o sea simplemente ir a trabajar es que los medios de comunicación bueno de comunicación no las redes sociales que si la vaca fulanita bueno la guerra que ha habido este año ahora por hecho decirlo la famosa puntuación que José Luis Uso inventó ¿no? que yo le dije que al final vas a llevar las galletas y tuvo que quitar que no podían comentar porque así lo fue ahora vamos a ver lo que no podemos hacer es que haya concursos establecidos desde muchos de décadas y con esto no quiero decir que otros pueblos no tengan que tenerlos ¿no? pero a ver comparen a mi barrio por ejemplo no sé con Alcanar con Moda tiene un montón de traición claro eso es su sitio lo estaba diciendo y es que ahora mismo a los ganaderos vamos ahí y bueno empiezan todos a escribir 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 a mi perfección sí saben todo el mundo sabe y yo creo que de mi padre necesitaríamos tres vidas aquí usted ahora mismo está preguntando a la verdad ¿por qué es lo que lleva las patas que es por arriba y por abajo o qué haces a las mecerras fíjate estamos todos dentro del mundo del torno o sea es que estamos aprendiendo continuamente pero hay gente que ahora mismo nos están metiendo una presión a las bajas o sea al festejo torino pero por defecto de que no hay afección pues ahora lo tienen que hacer todo el lado se ponen un tío allí con un trapo y tienen que saltar dos o la suda por los tapas o lo típico que ha pasado este año dejando el trapo en las barreras para que se estrellen las vacas y eso es inconcluible a nosotros se nos mata en la brava para la goza a la vaca a la espada se mata contra un recortador o se lo pongo mataba a él o se mató ella o se mató ella cuando resulte que se mató ya un chico no le pasa nada pero se mató porque peor pero no porque ahora mismo porque le diga más pronto a hacer los detalles es que llegamos un momento que llevamos a los espacios está pasando hay una impresión que no se va muy bien hacia adelante y son muchos los aficionados de la gente no se va muy bien no se va muy bien no se va muy bien pues ya lo he hecho porque se dejamos todo suave en el mismo río formas diferentes y exigencias muchas ahora lo que decía la guerra que vas con el cambio llenas ¿qué has traído? has traído la la no has traído la no has traído la ya que ya pues ya no va a la la ¿ok? no la has traído yo creo que cada cosa con su respeto tienen las vacas pueden ir a ciertos sitios es que no pueden ir a todos los sitios no puede y después de ir a un sitio tienes que descansar tienes que no suficarse si no si nada se acaba y todo si tiene por trato lo primero que nos ha seguido es nosotros para estar siempre bien y ellas también pero o tienes que partir un poco la cosa para que si no si lo que han dicho los compañeros que es verdad estamos en un de mucha exigencia y los primeros que nos exigimos somos los ganaderos porque cuando vamos a los pueblos llevamos siempre a las mejores vacas y no nos la dejamos o sea culpa también es nuestra el aficionado bueno aficionado entre comillas también y yo principalmente para mí la principal culpa son los vídeos pero los vídeos que salen solo las cosas buenas o los vídeos que sale toda una tarde entera ahí puedes mejorar muchas cosas pero los vídeos que solo sale cuando una vaca remata o cuando una vaca se estrella a barrotes ahí es donde viene que tú vas a ver una tarde y que solo des detalles y dices que está mal la tarde y aparte nosotros tenemos otro inconveniente que ellos no tienen que lo mismo que nosotros repetimos la vaca muchas veces cuando sale una vaca brava si no hay un chaval que le hace las cosas bien pues no se ve ellos no ellos salen un toro bravo y si el toreno no está bien el que queda mal es el toreno y esa ventaja nosotros no la tenemos muchas veces bueno pero una corrida de toro sale un toro bravo y si el toreno no está a la altura del toro pues el que queda mal es el toreno nosotros a veces sacamos vacas buenas y no se ven por culpa del recortador y el que queda mal es el ganadero es ahí donde voy bueno si no complicado este toro es la culpa del toro si no ha pasado eso sí pero nosotros siempre le debería que el toro es el toro aunque vamos no hay excusas no hay excusas no hay excusas pero la realidad es que el toro siempre está por debajo del terror es muy raro que digan que está hasta por encima que gracias al toreno el toro es vencido o que le supo hacer las cosas y esto y gracias están los toros vinciendo y se van y bueno ahí porque le van pero ha sido porque el toro no le tiene como por un pero yo no lo estoy teniendo los dos bueno es que en la fiesta de los toros ha habido muchos cambios en los últimos años precisamente lo que decían de los vídeos se ha popularizado mucho se ha profesionalizado se ha habido profesionalizar sobre todo en los reportadores yo recuerdo cuando era pequeño que nos conocíamos todos los chavales de mi edad nos conocíamos los nombres de 15 o 20 vacas del momento que eran buenísimas y todos admirábamos esos animales y los 8 o 10 todos los más importantes de aquella época y de los habitadores o personas que trabajaban los animales pues los 2, 3, 4 más importantes los que juntaban hoy en día es totalmente al revés cualquier chaval conoce 20 o 30 o 40 nombres de chavales y de vacas y todos los importantes pues por tanto le dan mucha importancia lo que se dice a veces al término que no estoy de acuerdo pero lo que se dice muchas veces sobre tolerista y turista muchos aficionados jóvenes están criando con esa afición más al reportador que al animal y eso le pregunta luego el espectáculo pero y referente a esto también me gustaría comentarles y que le dieron los examineros que bueno lo de bravura cada uno pues tiene su idea de lo que es la bravura en la cabeza pero si es verdad que en cuanto al espectáculo y en eso ha hecho mucho daño el tema de los vidrios se ha ido buscando cada vez más desde hace muchos años el que trabajen en los obstáculos y muchas veces antes yo recuerdo cuando una vaca subía por el tío de verdad a la pirámide o de tal al banco que iba a matar al tío como dice vulgarmente eso es lo que tenía mérito de verdad y lo que era importante lo que transmitía y lo que la gente le enganchaba hoy en día cualquier vaca muchas veces salta al banco o sube al tío o al pirámide y se queda ahí arriba y sin transmitir nada sin decir nada pero luego está otro tipo de vaca que sigue al recortador que remata que es brava y a lo mejor no trabaja los obstáculos y se debe de valorar esa vaca por el mérito que tiene que es muchísimo quizá más que la vaca que sube por su mirada al obstáculo imagino que por supuesto los ganaderos querrán buscarlo todo una vaca que sea brava para el recortador que siga que remate que se emplee y que además trabaja muy bien los obstáculos eso sería la vaca perfecta se consigue muy poquitas veces pero si tuvieran que elegir entre esos dos tipos de vaca o de toro la que es brava de verdad y que siga recortador aunque no trabaje tanto en espectáculo ni no de tanto espectáculo para el público o la que sí que ve mucho espectáculo al público pero que aficionado de verdad quizá no le llene tanto no sé porque claro dejar eso es muy difícil pero supongo que se intentará buscar todo lo más completo posible a mí me gusta la vaca que distra igual tienes una vaca muy larga bueno todos ganaderos tenemos cuando un ganadero empieza a seleccionar empieza a seleccionar en el caso que cada ganadero somos un mundo totalmente diferente empieza a seleccionar por lo que hablan de corazón bravura fijeza movilidad en fin varias cosas que cada uno tenga y luego al final cuando nos contacta un pueblo esto es un espectáculo de dos horas o dos horas y media en el cual tú tienes que deberte a cuatrocientas quinientas y ciencias te voy a poner el caso de parabojo nosotros este año leñemos el primer día vale y estuvimos leyendo nosotros varios días el último domingo y yo decidí cambiar vamos a probar el primer domingo más o menos llevan 20 vacas 17 y el 17 y tal fíjate que el último que más 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 y tienes que incluso dejar alguna y meter otra y esto lo digo que al final los dos somos un espectáculo tú no puedes llegar 50 vacas o sea vacas por ejemplo de las anillas que son vacas con mucha fingeza que van y tienen festejoso en tres minutos con dos chicos en la plaza a una vaca que está en conflicto con cien tíos 6 o 7 minutos en la plaza y en morada y cogiendo a tíos que sepa que ganas entonces vamos a ver los ganaderos tenemos un equipo de fútbol es el ejemplo y entonces lo que intentamos es como buen entrenador es a cada sitio llevar lo adecuado nunca acierta los cambios a lo mejor haces un cambio y si se aceptas es el mejor de punto y si no aceptas es el mejor de punto pero sí que lo que todos los ganaderos lo que tenemos es lo que tenemos es para mí en este caso es la parte fundamental luego la diversidad de tipos de festejos que hay tiene que tener la habilidad de meter esa mansuta que mete la cabeza por las vallas y al crío de uno del encierro y al abuelo del otro ojo y todos son gritos y llega más masa del mundo pero eso adecuado para ese momento pero claro el ganaderos tiene que saber que tenga ese momento entonces no es que nos guste lo que nos guste lo que nos guste siempre vamos buscando lo mejor lo que pasa que nunca lo mejor es lo adecuado para cada sitio yo me acuerdo de la rompecoches una vaca que para salir de la bonita era un espectáculo de vaca la llevé al cargar y me duró dos minutos y medio pero dos minutos y medio no salió y estaba pues era una vaca muy buena para salir muy buena pero sin embargo para la capea no era la otra entonces yo sí que todos los ganaderos queremos buscar lo mejor lo que pasa que todo el día es un espectáculo hay sitios que les gustan más los trastos que suban a los trastos hay sitios que les gustan más que la vaca se arranque que vayan por abajo que lleguen a las taras pero no que tampoco hay gente para que hagan sus vacas que hay gente que llegue como antes porque hay tres tíos en la plaza si cuando ven a una novilla que la echas por primera vez y la ven así que entonces salen todos para ir con la chaqueta y la ve con la novilla pero yo creo que que no es que ni los trastos ni la valora es que esto es un espectáculo que tienes como buen edilado tienes una materia prima y dices pues traigo esta, esta, esta y esta y cada otra y al final lo que tienes que hacer es un buen espectáculo y que te pague este contenido lo que hablaba don Antonio quizás sería lo que hablaba don Antonio en la primera parte de tener esa variedad de comportamiento de esa desabanito de ganadería para poder luego de llevar un torro a ganar un miniatal cuando puedas a dos o dos sin cáster porque nosotros cuando compramos cuando hemos podido comprar vacas en la hora de bueno pues las últimas compras de de torros de Contreras pensé que el torro de todo que tenía de Contreras hemos comprado a Valdefrés con el Porto San Lorenzo por ejemplo la vaca de Danesos son unas vacas a bandas que tú las echas a un encierro se mueve tiene una movilidad de tal cuanto la pida que tiene y los últimos si no me va a estar diez minutos los últimos tres minutos empiezan a pegar por todas cogen la mente y ha quedado como Dios echas una vaca por ejemplo por la de Contreras y te empiezan a pegar aquí aquí pero hostia los que están a 200 metros no lo han visto que buena vaca a que no haya vaca que no había aquí entonces tengo un poco los papeles y luego pues cada vaca por lo largo de su vida por lo largo de su vida de los cuatro o cinco años la aparición hasta que ya más o menos a los siete años las vacas ya están hechas ¿sabes lo que he hecho? por lo menos la cosa de cuando lo que dice vacas que en la tienda no te han gustado pero no sé no sé por qué dices usted ha visto algo vamos a probar pues cuando vienen dos amigos a comer a la cinco vamos a echar y es otra vez pues llevan diez tapeas de añoja quince de la hora ahora vamos a sacar la vaca que tú sabes que subió el entablado queda productiva arriba la otra novia se va haciendo tú lo has enseñado a trabajar y es una vaca una vaca fenomenal pero que tenga en cuenta que esas vacas ya empiezan claro o sea es que empiezan a lo mejor de añoja y a los tres o catorce años se viene la catoria porque no es este saúl es que está es que está una vaca ya ha tocado mi vida laboral y al final todo lo que queremos es lo mismo siempre es buscar la vaca brava la vaca que es un vista la vaca que vaya hasta el final la vaca que tenga corazón lo que es lo que la vaca de la ganadería como bien he dicho y decirlo pues la luna la vaca la vaca la vaca la vaca no puedes pasar ya te lo he dicho la ganadería con detalles exclusivos no se puede porque un toro sí si un toro está bien en la naturaleza eso ha pasado toda la toda la faena de caballo y las niñas y todo corriendo por ahí corriendo por las puestras es que trabaja tres minutos y los otros y todo eso te he hecho correo no pero tienes que tener eso de mal también que aprovechan para el para el para el bueno pues sí al final lo que uno busca es lo que él entiende de bravura no si se puede decir así porque cada ganadero tiene sus gustos y tiene sus sus manías también y por ejemplo los miura tienen una visión de un toro y Rodomec tiene otra visión de un toro y lo mismo Coscos tendrá una visión de una vaca y Vicente y luego otra y cada uno al final busca lo que a él le parece bueno y esa es una verdad porque una vaca hay mucha gente yo escucho mucho de eso y escucho mucho a los que llamamos y para unos parecen bravas y para los otros no y para uno y al final creo que el concepto de bravura es el que uno tiene y la bravura uno puede decir por ejemplo un toro que es muy noble y dicen bravo yo no le digo bravo yo le digo noble y un toro que no sé de qué atorear que es muy encastado yo le digo bravo por ejemplo y otros venaderos pues lo verán diferente y lo mismo que Vicente verá la luchadora que es una gran vaca por supuesto para él será la mejor y para mí incluso de su casa sería otra lo mismo Coscosi y lo mismo que la cadena me gustaría hacer también la pregunta para los venaderos que es que digan que se mochen y digan para ellos cuál ha sido la mejor vaca y el mejor todo también en su vida sea de su ganadería o la mejor o cualquier 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 si un gana dice que ya ha visto todo que apaga de decirlo todos es que sacas la conclusión que tengo a ver cuando echas el sementar que has apartado la vaca que has echado el sementar a ver que estás esperando y ahora que nos vamos haciendo mayores claro pues ya piensas me quedan cuatro o cinco o seis camadas pero yo yo nunca nunca me nunca hablo de mejor todo es que está por venir es que yo quiero que me sorprenda esto si a mí me ha sorprendido ya pues repito aquí es que cada día levantarte ver los mamones cuando llegamos a ver este de la vaca es el cantar esa es la ilusión está todo porque yo pienso que no hay un animal al marzo fíjense hay animales que han sido buenos que se han recordado y las importancia yo me acuerdo un día en una sala en Villafranca un hombre mayor me dice hola no se cree usted que ahora hay vacas mejores que la delante digo no hay igual lo que pasa hasta que usted apretó un botón y ve todo al minuto o sea las redes sociales se han hecho una idea de ver más vacas pero vacas iguales antes y en un futuro la gente acción nada no se va a morir y habrá gente que criará ganado de lidia y luego no está por venir yo pienso no puedo entender no está la mejor no tiene que ser pero tiene que haber algo algo mejor porque si no esto se acaba no podemos decir los animales ya no mejor los pueblos los cuatro animales están disegados en casa son animales que eso cuenta tanto a mí que no me hagan por venir claro sabes para mí cualquiera y cualquiera quien te puede venir que antes de venir que me hizo más a ver si se intenta ponerse a ver qué pasará qué no pasará cómo no será cómo no será qué saldrá qué no saldrá y si saldrá como la abuela o la tartarabuela lo que sea no es algo eso es son animales que aquí con mi que están en mi casa me han matado sí yo estoy esperando animales que suponen esos lo que sea porque quiero que lo mejor no la mejor no la mejor pueden ser iguales pero que no hay yo no lo sé por ejemplo lo más no lo puede decir esa vaca no echada era muy buena pero yo tenía que esconder porque no lo puedo dar yo tengo la alegría pero no sabes lo puedo decir ¿verdad? pero luego se me hace mal y la verdad es que es muy difícil elegir una vaca como mejor a uno le llena una fosa al otro otra y ahora mismo hay vacas buenas por supuesto que hay vacas buenas yo a mí vacas que me han la verdad que me han llenado mucho de otras ganaderías fue la pequeña de los machancoses la lagartita del charneco una vaca que me gustaba mucho y venía pues como brava 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 enrazada encastada todo pero todo para entender de vacas porque tampoco no era una vaca espectacular de obstáculos yo se lo hacía mucho de verdad y no perdonaba eso sí que no perdonaba era la veladora pero también hemos tenido vacas que han tenido otras virtudes y no han sido tanto conocidas es que al final cada vaca tiene sus virtudes creo y un toro de liria que a mí me gustó mucho que lo pondría a las vacas de por vida y un toro que lo llamaba murillero de lo convertimos en las ventas toreado por Luis Encado bueno a partir de ahora cualquiera de ustedes que se ha formulado alguna pregunta cualquiera de los cuatro ganaderos que están tratando de venir puede bajar la mano nada yo no quiero preguntar nada simplemente dar gracias a la Peña Sarrada que lo daré por organizar una charla como la que he organizado dar las gracias a Antonio Miura por estar hoy aquí y sobre todo a los ganaderos especialmente a Félix nosotras tenemos una situación pública aquí en Cataluña y él pues puso las amarretas para dar soporte a la agrupación de Peñas y Comisión Estadunia de las Tierras del Ebro creo que la misericordia la televisión también lo transmitió así que Félix de parte de la agrupación de Peñas te queremos dar las gracias así que un fuerte aplauso para a los ganaderos ¿Alguien más? ¿Quién será alguna pregunta? ¿No? Bueno pues vamos ya concluyendo antes de dar paso a Santi para que encierre el acto pues damos la palabra a cada uno de los cuatro ganaderos vamos a empezar ahora por Mar muchas gracias por estar aquí un placer de verdad y antes de dar palabra a Santi Bueno pues gracias a todos vosotros y a toda esa gente que ha venido a hablar o a escuchar de todos Muchas gracias Un placer de verdad y bueno además me encanta escuchar hablar con tanta sinceridad y además con tanto cariño de los huyos de los animales y de la siesta así de a gusto igual que todo es un sacrificio diario que muchas veces no vemos los adicionados y que sufren los días de lluvia los días de viento los días de calor y los insabores y los disgustos que muchas veces ahí no están los adicionados y cuando llegan las heridas o los premios pues sí que hay mucha gente al teléfono y son muchos los abran pero en todos esos momentos tan malos y tan irregulares que hay durante la temporada pues agradezco que ganaderos que ustedes sigan con esa afición y con ese cariño y con esa voluntad para hacernos disfrutar a todos los adicionados y al fin y al cabo esa es la meta así que muchísimas gracias y tenéis cien a vosotros muchas gracias a vosotros por esta invitación y volver a repetir estar en este hablado con don Antonio con los ganaderos que no están como ya y la verdad bueno los ganaderos tenemos una particularidad que nos enviste el último turno y nos acordamos de los demás y tenemos la facilidad de que esto da tantas satisfacciones que nos afecta cada día lo de los sistemas populares pues sabemos la que nos viene pues seguramente lo que nos viene encima no es más aquí en vuestra zona y la verdad que que yo creo que estamos todos con vosotros a mí cuando la camiseta de la ministra de Corea me salió del alma y la verdad que sí que cogía la redactora y la cogía el cuello y digo oye esto funciona todos los días la televisión se realmente es una pena que pase todo esto pero en fin entre todo yo creo que apoyando el hombro intentaremos que esto siga para delante y que no perdáis la esperanza porque yo creo que estamos todos 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 los de Lidia los de festejos populares vamos a aficionar a los chicos de los santos esto no se puede perder gracias muchísimas gracias por estar aquí un placer como siempre y así con su tradición familiar para que haya mucha suerte igual que a todos los ganaderos porque la suerte vuestra será la nuestra y por supuesto tienen la última palabra también claro muchas gracias es muy bueno poder compartir esta charla con la que me gusta con todos vosotros y lo mismo que os sabéis nos tenéis a todos los ganaderos seamos donde seamos aquí para apoyar a todas las tierras de Alemania de la Cataluña para que tejen y vuelvan los todos de la Cataluña que es lo que hace falta no sé por qué lo tenemos que prohibir ¿para qué? pues vamos a luchar por poderlo conseguir alemando todos el hombro y alemando todos el bienvenido así que mucha fuerza y aplauso ¡Gracias!